Bueno, hola a todos, sé que les estaba debiendo este videíto donde le hago unos ejercicios, unas manualidades a Mati espectaculares, se las quería mostrar porque son fáciles de hacer en la casa y nos van a ayudar como a despertarle a Mati y a los niños en general todos esos sentidos, yo lo he hecho con mi hijo y me ha funcionado y me ha ayudado muchísimo, yo soy amante de las manualidades, amante de tener mi cartuchera, de tener mi agenda, los marcadores, entonces digamos que aquí tengo todos los elementos, les voy a contar de qué se trata para que ustedes tengan esto en sus casitas, los puedan realizar con sus hijos o si quieren ustedes solitos y después los ponen en contacto, digamos con todo esto que vamos a realizar que tiene diferentes materiales y esto va a ser increíble para ellos. Antes de todo, antes de comenzar con este video y que empecemos a hacer nuestras manualidades, quiero recomendarles un libro que me acaba de llegar, que es el libro de Antonina Canal, Si Puedo y es Fácil, atrae todo lo que sueñas y hazlo realidad. Mañana mismo me lo voy a empezar a leer, me llegó ayer a mi casa, Anton, te quiero mucho, gracias por este libro tan lindo y tan espectacular, me encanta porque yo soy de esa mentalidad, si puedo, lo puedo hacer, todo es posible y yo creo que si tenemos esa mentalidad vamos a conseguir todo lo que queremos en la vida, así que este es un Karo Cruz Recomienda, si puedo y es fácil, siempre, si puedo y es fácil. Esto por un lado. Por otro lado, hay un libro que me llegó, bueno, la verdad no uno, sino dos libros que encargué, que me fascinan y son mandalas para el alma. Ustedes no saben, no hay nada que me busque más en la vida que hacer estos mandalas. Es espectacular, esto es de Andrea Gudelo, una mujer de aquí, de la ciudad de Medellín, porque ahora estoy en Medellín, una mujer además pilísima. te explica, digamos que cuál es el momento perfecto para colorear y meditar, te dice, digamos que cuáles son los chakras de los colores, esto me gustó muchísimo, este libro de mandalas, lo que significan, dónde están ubicados los chakras, que muchas veces no conocemos y cada mandala, esta es Andrea, además una mujer espectacular, y cada mandala, digamos que tiene un mensaje, un mensaje muy positivo. Aquí yo voy haciendo la tarea muy juiciosa, por ejemplo, tú debes descubrir tu mundo y después entregarte al con todo tu corazón, esto lo dijo Buda. Entonces aquí están todos los mandalas, que yo voy a serles súper sincera, yo prefiero pintarlos con marcadores, aquí tengo todo mi kit de marcadores, porque me gusta más como el resultado de los marcadores. Aquí los he ido pintando, me desestresan, me emocionan, me hace la vida más fácil, más sencilla, bueno, ahí voy poco a poco con los mandalas, así que se los recomiendo, mandalas para el alma, lo encuentran en redes sociales, en todas partes. Y, bueno, este es mi compañero de vida, este es el regalo más maravilloso que me llega a mí todos los años, y es mi agenda de espejo de papel. Esto sí, después de esto, la pared, como digo yo, aquí tengo mi agenda. Y todas las mujeres que me dicen, Caro, ¿cómo te rinde el tiempo? ¿Cómo te organizas? Bueno, pues tengo mi cartuchera con mis colores, con mis marcadores, con absolutamente todo. Yo, en ese sentido, digamos que todavía soy muy niña y me encanta. Y tengo mi agenda con mis stickers, con absolutamente todo, con mis fechas de cumpleaños, con los mensajes de espejo de papel que son increíbles, también trae unos mandalas espectaculares, entonces amo pintarlos. Este, por ejemplo, lo hice, me encanta, también me distrae, me entretiene. Y, digamos que aquí va toda mi agendita donde yo voy poniendo todo lo que tengo que hacer, lo escribo, le pongo stickers, así organizo mi vida, me funciona todo súper bien. Y, bueno, pues, digamos que amo todo esto porque esta es mi personalidad, eso es lo que soy yo. Se los quería, digamos que recomendar. Espejo de papel, espectacular, también está en todas las redes sociales, es una agenda divina, es una agenda que nos lleva como a organizarnos, a recordarnos esa parte de niños que ojalá nunca se nos muera y que siempre esté ahí. Ahora sí vamos a... Entonces, ¿cuáles son los materiales? Compramos estos octavos de cartulina que los venden en cualquier papelería de colores y esto es para nuestros bebecitos después de los 4 o 5 meses que quieren tocar todo y empezar a sentir, digamos que todas estas texturas. Esto es algodón de diferentes colores. Yo lo compré de colores claritos y también lo conseguí de colores un poquito más oscuros. Conseguí plastilina también de colores, de colores muy, muy vivos y me funciona muy bien, plastilina. Compré unos botones, que están por acá también de diferentes colores. Y bueno, pegante. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que vamos a hacer con esto es hacer diferentes formas. Podemos hacer, por ejemplo, la forma de un sol, si queremos. Y a este sol le vamos a poner los algodones o la plastilina o los botones y vamos a empezar a desarrollar diferentes dibujos con diferentes texturas para poder empezar a trabajar con nuestros hijos, que ellos empiecen a tocar, a sentir todas estas texturas y les juro que les va a funcionar muchísimo. Y bueno, se van a emocionar también porque este es un plan para hacer en casa. Yo lo hago con mi sobrino, lo hice con Gabi, con Emiliano y ahora lo hago feliz con mi hijo Maquías. Entonces, voy a empezar a realizarlos, les voy a ir mostrando el paso a paso para que ustedes también les puedan... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!